Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Juliana Schiner de la FUBA. Bueno, muchas gracias. Desde nuestro lugar estamos convocando una movilización a la CRES. Queremos viajar con estudiantes de acá de la universidad, pero en general estamos convocando a todo el movimiento estudiantil que en nuestro país se está levantando hoy en los terciarios contra este cierre de los profesorados, en los colegios secundarios contra esta secundaria del futuro. Así que todo es un plan maestro, como dijo el gobierno, que tiene una coherencia efectivamente. Y queremos involucrar a todos los estudiantes del país a 100 años de la reforma, a ser reformistas. Es verdad que implica enfrentar esta contrarreforma que el gobierno nacional y que sus pares en las universidades, de diferentes rectores de universidades públicas y privadas, van a impulsar en la ciudad de Córdoba dentro de algunos días. Y pensamos, bueno, que el deber hoy de todo estudiante, a 100 años de la reforma, es estar ahí y movilizarse, tanto sea por el salario docente, que más o menos acá los compañeros de la CONADU van a poder desenvolver el plan de lucha que están llevando adelante y que están reclamando un 25% contra el 15 en cuotas que pretenden enchufarla a toda la población argentina, contra el recorte presupuestario de 3.000 millones que sufrió la universidad, mientras Vidal dice que quiere ajustarla a los nuevos niveles de pobreza, que después los tarifazos de 15% y demás se van generando en nuestro país. Y contra esta resolución, 1254, y todo este plan de un sistema de reconocimiento académico que pensamos que es una bomba contra la universidad pública y que tenemos que enfrentarlo. Nosotros vimos que hay una pre-CREs a esta CREs de la semana que viene, que es la que se hizo en Salamanca. No sé si pudieron estar al tanto, pero no la universidad, sino el Banco Santander, reunió a 600 rectores de toda América Latina, en general de toda Iberoamérica, para discutir cómo tenían que ser las carreras en el sentido de formarlas de acuerdo a la necesidad del mercado, que todo el mundo coincide, que ya las viejas disciplinas no tendrían lugar para que formarse en geografía, filosofía, letras, historia, sino estas carreras intermedias de 2-3 años que se completan con maestría, post-título, posgrados arancelados, y que ellos quieren impulsar en todo el lado para estudiar cuestiones más específicas ligadas al mercado. Pero es lo que pasa en la secundaria con la liquidación del quinto año, para reemplazarlo por habilidades blandas, y toda esta historia de aprender, aprender y sustituir, digamos, contenidos específicos, trasladarlos a una formación paga en el posgrado. Esto se discutió con fuerza, Barbiri fue quien la presidió, la formación del Santander, después uno se pregunta por qué los docentes de la UBA cobran a través del Banco Santander, que no tiene ningún sentido, si estamos generando un lucro para la banca privada, sin ninguna necesidad, pero bueno, porque nuestro rector preside este encuentro que se va a reunir en el 2023 acá en Buenos Aires. Ya votaron que la próxima fecha va a ser acá para cuando el plan maestro esté más o menos completado de acuerdo a los planes oficiales y le puedan poner la frutillita, el letrero, esto lo armó el Santander Río. Nosotros lo que vemos es que esta resolución tiene que ser derogada, la resolución 1254, bueno, la UBA produjo por otro día una declaración medio negacionista, no sé cómo decirle, porque el Consejo Superior votó que no la afecta, así que ellos, como la UBA es autónoma, y los planes de estudio se votan en cada carrera, y cada carrera puede mantener los alcances de los títulos que quiera, entonces esta reducción de las tareas reservadas no va a implicar ninguna modificación, y se basa en el fallo Marinelli, que se acuerdan cada tacto que está este fallo Marinelli, y dicen, bueno, eso no vamos a aplicar. Bueno, no tiene mucho sentido porque la resolución esta les regula el mercado profesional objetivamente, es decir, crea una cantidad de carreras intermedias, algunos le llaman carreras low cost, porque vas a la Kennedy, pasas un poquito, vas acá, tendrás de hacer otra vez en carreras chatarra, la cuestión es que se van creando estas carreras intermedias, que los arquitruchos, y esto y lo otro, van logrando hacer una cantidad de tareas que antes no podían hacer, por eso los consejos profesionales saltaron con el grito en el cielo, de arquitectos, ingenieros, bueno, por todo el UTN, pido que esto sea suspendido, los psicólogos, hoy en Paraguay, entonces hace una asamblea en la Facultad de Psicología, aquí la Asociación de Psicólogos, está proponiendo una marcha el miércoles que viene, nosotros también como Federación vamos a acompañar al Ministerio de Educación, porque naturalmente todos los profesionales ven que de repente se genera una competencia en carreras más cortas que van a huir a las mismas funciones laborales y que eso va a bajar los salarios, o sea que esto es forma, esta es la reforma laboral aplicada a la educación. Entonces, bueno, nosotros vemos que esto de la UBA es cerrar los ojos, es decir, esto no va a afectar y aparte ya está la prueba en el sentido que a pesar de que la UBA no tenga obligación de acreditar a la Coneau, porque efectivamente está el fallo de Marinelli, muchas de sus carreras se han acreditado a la Coneau. Uno va a pasear por las facultades de la universidad y uno ve que la mayoría de las carreras si no se acreditaron fueron también reformándose haciéndose competitivas porque tampoco puede competir la universidad en un mercado que se configura de esta manera con carreras que estén armadas de otra parte porque las autoridades de la universidad tienen intereses materiales concretos en participar del negocio incluso internacional de los posgrados y la condición para crear esos postítulos pasa por acortar las carreras. Entonces nosotros pensamos que esto va a afectar a la universidad por más que digan que no la va a afectar y bueno por eso creemos que hay que desmovilizarse para reclamar la denogación la UBA al mismo tiempo evitó reclamar eso a diferencia de la UDN que votó reclamar una suspensión pero en este caso no se reclama nada simplemente se declara que esto a nosotros no nos va a afectar y es mentira porque por ejemplo ahora en arquitectura quieren acreditar a la Coneau. la Coneau cuando la Coneau dice que va a querer adquirir la Coneau y la Coneau cuando hace la evaluación de las carreras o que hay especialistas que lo pueden decir mejor la Coneau tiene que ver cuáles son las actividades reservadas y si lo que se enseña tiene que ver con eso o hay contenidos flotantes y contenidos que están por encima de eso que después le bajan la graduación si vos tenés una cantidad de costos medidos en términos de la mercantilización educativa es decir de pagar la docente para que tenga una cantidad de cosas que no se corresponden con los objetivos o con la tarea que hay que empezar en esa carrera te bajan la nota entonces vos no sos la A sino que sos la B la C y tenés que ir acomodándote para efectivamente después lograr tener el producto de calidad que requiere el mercado y este sistema de reconocimiento académico que se impone entonces con esto que era la condición poder de jerarquizar las históricas disciplinas las históricas carreras y habilitar esto que nosotros llamamos una convergencia público-privada de la universidad es un proceso de adogamiento porque después pasa lo que les proponen a los profesorados o que les propusieron en algunos momentos de la lucha contra la UNICAB que decían bueno si no logramos cerrar todos los profesorados de un plumazo armemos la coexistencia armemos la UNICAB que la UNICAB funcione y mientras tanto vamos reduciendo vamos ahogando es lo que pasó ya en el Entre Ríos que se creó la universidad y fueron ahogando los profesorados y efectivamente una vez que tenés la doble oferta dices mirá si las universidades públicas la están ahogando y bueno yo puedo hacer la carrera de otra manera uno va sorteando es decir es un primer paso hacer converger en Argentina a la universidad privada con la universidad pública para después ir ahogando cada vez más el presupuesto que es la tendencia que ya estamos viendo hoy y que termina efectivamente con el negocio de los bancos que es lo que pasa en Estados Unidos en Europa en Chile que es que los bancos después terminan endeudando a todas las familias y creando clientes que después les rematan la casa lo que tenga que ser necesario en los momentos de crisis pero se arma una burbuja financiera en torno de la de la educación pensamos que efectivamente es una tendencia internacional que tenemos en nuestro país que enfrentarla que tenemos condiciones para hacer eso el gobierno no pensamos que tenga la SAP por el marco de la situación se lo mostró la copia a Karen el otro día hay una enorme precariedad oficial este veto que ellos están sosteniendo con las tarifas al mismo tiempo patean para adelante los aumentos de la nafta porque no lo porque no lo pueden sostener eso es un plan intolerable para la población tienen una crisis porque la adoración que cometieron va en contra de la adoración de las tarifas que ellos se comprometieron a hacer y que venían antes de los acuerdos con Chevron entonces hay una contradicción fuerte en el panorama oficial y el último concepto que quiero introducir pensamos que tenemos que superar como pueblo como movimiento estudiantil como trabajador en nuestro país la situación actual que aparte de estar dominada por una ofensiva muy fuerte del gobierno tiene que ver con una enorme adaptación por parte tanto sea de las centrales sindicales como de la oposición que concibió esto de las tarifas como una especie de desgaste político que pague el costo político pero hoy no hay una convocatoria de un paro nosotros como federación vamos a estar mañana en el obelisco y convocamos a todos a movilizarse a parar a salir a la calle ya hoy estábamos convocando ruidazos que a celebrarse ahora la noche pero a estar mañana en Plaza de Mayo pensamos que tienes una manifestación masiva pero no tenemos una central una CGT que esté convocando un plan de lucha venían de acordar la reforma laboral y lo vemos en la educación con los rectores los rectores están todos de acuerdo con esta resolución 1254 y hemos debatido en todas las universidades de este país en estas dos semanas el cuento de las exclusividades que no son tan exclusivas todo tipo de argumentos para justificar que acá no pasa nada que se arme la CRES y que se avance con este sistema lo han votado ellos mismos y hasta la propia son ellos mismos los que después se ponen al frente de los docentes la Secretaría de Política de la Universidad y le dice la oferta de 15 cuotas y se la tienen que comer no han dicho nada del recorte de los 3.000 millones de pesos entonces hay una enorme complicidad por parte del aparato de rectores en la universidad y por parte de la burocracia sindical en general en la oposición que está pensando en un recambio pero que ya acordó por ejemplo que el pacto con el FMI que nadie se dé cuenta y no lo tratamos en el Congreso bueno, esto pensamos que es realmente un escollo y para que los trabajadores para que la juventud podamos salir y derrotar eso que esa fuerza la tenemos y creemos que se va a expresar el 13 de junio así que la lucha por el derecho al aborto está mostrando esa fuerza esa potencia que tiene hoy la la movilización popular y bueno nosotros apuntamos a desenvolverla a fondo a que gane un protagonismo en la situación política nacional el movimiento obrero la juventud las mujeres y si eso se expresa a fondo pensamos que tenemos todas las condiciones para derrotar estas contrarreformas laboral educativa en todos los terrenos que se está viviendo imponer y discutir en todo caso un plan de gobierno de alternativa así que bueno esta es nuestra posición gracias